Bueno, realmente la noticia de haber tenido la dicha, el privilegio de haber ganado y haber sido elegido para esta posición con la Orquesta Filarmónica de Londres, pues la tomé con la mayor de las alegrías posibles. Yo todavía aquí no me la creo. La audición fue a finales de enero y ya he tenido estas dos semanas que llevamos para febrero para poder digerir un poco más y realmente comprender lo que esto significa para mí en mi desarrollo como persona, como músico, como director de orquesta. Porque realmente las puertas que se abren son grandísimas y lo que significa también para el país de Costa Rica. Nosotros somos un país muy pequeño, por lo cual estas noticias creo que siempre son muy importantes para poder visibilizar el talento costarricense a nivel mundial y ojalá motivar también a los músicos costarricenses jóvenes, a los artistas, a las personas en general. Porque al final las claves para un éxito pequeño, un éxito un poco más grande siempre van a ser las mismas. Para mí siempre es muy importante la perseverancia, la dedicación, la humildad y el amor. Cuando algo se hace con estas cuatro cosas, al final realmente disfrutando lo que hacemos con una sonrisa y poniendo la mejor de nuestras disposiciones, al final solo buenas cosas pueden salir.